Hola a todos, soy el caballero vellajero, les escribo disculpas por llevarme cara tapada, quiero preservar mi intimidad, hoy les voy a enseñar a como poner el teclado en pantalla, nos vamos a preferencia del sistema, teclado, ponemos marcado mostrar los vídeos de teclado, los visores, el teclado y caracteres en la barra de mouse, como veis si quitamos la tilde se nos va, si tildamos se nos pone aquí el icono del teclado, abrimos y le damos mostrar el visor del teclado y ya tenemos aquí el teclado, ahora vamos a hacer una prueba, vamos a un programa que se llama textedit, trae el map y escribimos, vamos a elegir una esa más grande, un 24, le voy a poner en mayúscula todo, hola, amigos ya saben vamos a elegir una prueba y escribir en teclado en el teclado hola amigos ya saben cómo poner y escribir en el teclado del mac en el mac muy bien pues cerramos el teclado y abrimos esta ventana que habíamos hecho antes y eso es todo gracias hasta pronto adiós abrimos esta ventana